Voy al canal de game inspector y me encuentro con esta rata es en serio tienen que apoyar a este canal que publican un video de twitter y dos mensajes donde decía que no es el sino que le esta robando su cuenta para que que le esta robando su cuenta y aparte esta subiendo videos de otros temas porque sabemos esto la gente que fue hackeado a este canal fácil muy fácil por lo que acabo de decir de twitter osea tienen que ayudar este canal para ayudarlo tienen que denunciarlo de suscribirse por ejemplo yo ya me de suscribir aquí y denunciar al canal ok bye y y